continuamos con su programa visión RDN recuerden suscribirse a nuestro canal señores activen la campanita ya somos más de 100 mil suscriptores con más de 20 millones 20 millones de visitas señores eh aquí estamos ya en un conversatorio entre amigos entonces como que estamos haciendo un sancocho para que me entiendan claro porque ya lo que hay aquí es amigo y ya vamos a hacer este conversatorio a ver cómo nos sentimos eh Gilberto la última vez que tú viniste aquí hablaste un tema muy interesante que incluso medios de comunicación se hicieron eco y yo vi que también tú hiciste una interesante rueda de prensa acerca de la violencia en las escuelas que relaciona a los niños eh cómo ha seguido eso eh le ha dado continuidad a esa campaña sí sí hemos mantenido realizado varias reuniones con diferentes sectores como te dije en ese momento eh me preocupó mucho que algo así pudiera desarrollarse en el país gracias a Dios y el equipo vamos a hacer todo y estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que eso ya quede ahí porque verdaderamente permitir que un flagelo como ese se siga desarrollando en la república dominicana donde en las escuelas es el lugar donde los padres entienden que sus hijos tienen más seguridad y que entonces un lugar como ese comienza a ser inseguro de ese estamos seguros que sería una tremenda situación para todos los padres es decir que luchar para que la violencia en la escuela sea lo poco que pasó sea algo del pasado que jamás vuelvan a pasar cosas como las que pasaron eh debe ser un compromiso de todos luchar para que eso no suceda jamás en un centro de enseñanza ni en ningún lugar pero especialmente en un centro de enseñanza donde todavía tenemos niños que ni siquiera han desarrollado su personalidad propia que no tienen la capacidad eso no puede pasar más. Sí, quiero saber si tiene alguna actividad masiva también. Sí, en el día del domingo 16 verdad que sí a las 2 de la tarde tenemos convocado una jornada de una caravana que esa va a confirmar totalmente el éxito y el trabajo que nosotros durante año y medio hemos venido realizando para compartir con la persona y llevarle el mensaje del triunfo de cada uno de nosotros en esta caravana. Eso va a suceder el domingo a las 2 de la tarde partiendo del club de los billeteros de la tarde del domingo. En esa actividad también va a tener presencia la persona que declinó a aspirar a diputado y lo apoyó a usted. Sí, claro que sí, sí. Y además es una caravana mancomunada con los precandidatos a reidores. Una cosa linda y un caminar dando ejemplos de que la República Dominicana tiene muchos ciudadanos de calidad y que tienen la capacidad de llevar un mensaje correcto y de compartirlo con el corazón y sobre todo con pasión que la gente piensa que la política no es correcta. Por lo tanto decirte que la política cuando se hace como debe ser es una ciencia linda y que te mantiene motivada día a día cuando tú la realizas. Yo te quiero preguntar también, Gilberto, ¿cómo tú ves en estos momentos el tema de la delincuencia en el país? Bueno, el tema de la delincuencia en el país, sin duda alguna hay delincuencia. Sin embargo, ese es un tema. A mí lo que no me gusta que sea, no me gusta ni mencionarlo. A mí las cosas feas no me gusta mencionarlas para no empoderarlas. Y yo más que hablarte de la delincuencia, lo que le pido a personas como usted y a que le acompañe a un ciudadano consciente, a que luchemos porque cada día se creen más oportunidades para los jóvenes, para las personas que de una manera u otra andan andando por caminos incorrectos. Segurísimo estoy que es porque no han aprendido a hacer otra cosa o no la ven o alguien no se ha fijado en ello. Porque en la vida para tú tirar para adelante alguien tiene que verte. Muy difícil, dichoso lo que al día de hoy hemos tenido la oportunidad de que alguien se haya fijado en nosotros, como nuestros padres, que se fijaron en nosotros. Por eso hoy podemos estar aquí gracias a esa familia que nos crió. No todos tienen esa oportunidad. Entonces, realmente tú puedes ser el padre de cualquier persona que esté intentando cometer errores, llevándole un momento de esperanza y enseñándole a soñar. Sí, hemos visto figuras también que tienen incidencia en los medios de comunicación que le están apoyando. Vimos un caso de Neme Nadel que dice, él vino aquí y dijo, Gilberto, diputado. ¿Lo apoya también? Así es. Es que lo que tú tienes que hacer es decirle a la gente qué es lo que tú quieres ser. Y la gente tomará la decisión de creerte o no creerte. El que tiene que estar seguro lo que está pidiendo y a quién se lo está pidiendo y por qué le estás pidiendo eres tú. Porque si una gente no te conoce a ti, entonces tú deberías dedicarle tiempo de calidad, de explicarle, no una sola vez, todas las veces que sean necesarias a que te entiendan. Porque la gente va a estar contigo, Ariel Lara, por tres razones fundamentales que siempre lo digo. Lo primero es porque tú tengas la capacidad de darle a la persona lo que te pide en el momento. Tal vez una persona que tú le des lo que andas pidiendo en el momento, te lo agradezca y esté contigo. Lo segundo es que tú tengas la capacidad de decirle a esa persona que lo que él te está pidiendo en el momento, tú no se lo puedes dar. Pero que si él hace el compromiso contigo de luchar junto a ti y más para adelante lo va a encontrar y esa persona te cree, lo más probable es que comience a caminar contigo. La tercera es que la persona te quiera de verdad y que también tú le quieras de verdad. Entonces habría que ver porque esa persona que tú tienes al frente te tiene que querer y tú a él. Si eso no es cierto hasta ese momento, entonces procura tú querer a esa persona de verdad y de seguro que cuando él se entere, él también te va a creer de verdad y juntos van a luchar por el objetivo que tú has decidido buscar. Siendo ya candidato oficial allá en la circuncrición 2 luego de este proceso, que nosotros entendemos que sí, porque según los reportes que nosotros tenemos, que usted está bien posicionado, ganaría abrumadoramente allá. Seguro. Nosotros vamos para el Congreso. Eso está claro de que vamos a ser legisladores. Ahora lo que nosotros estamos es consolidando un respeto más amplio. Y ese respeto que vamos a tener amplio nos lo van a dar cada vez que se suma uno más. Cada vez que hay un ciudadano de concepto y de calidad que se suma a ti, tú obtienes más respeto. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros pudiéramos ganar con 10 o 12 mil votos en la circuncrición que lo tenemos, pero nosotros deseamos que la mayoría de los ciudadanos del lugar donde pertenecemos se unan y conozcan de nuestro proyecto para que juntos podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿iría Gilberto a un debate, a expresar las ideas? Estoy totalmente listo. Mira, hablando de debate, a mí me hubiese gustado el boli, el boli, siempre como he escuchado hablar de él. Y él y yo vamos a intercambiar mucho porque ahora que él está en mi casa, él tiene que saber qué es lo que él trae para la gente nuestra porque él deberá saber que al lado de él va a haber un hombre que lo va a estar observando para que se comporte bien. Entonces yo me gustaría... Me gustaría ir a un debate con el boli para yo ver cómo es que el boli se va a desenvolver con esa gente del Manguito, con esa gente de Canta la Rana, con esa gente del Cachón de la Riva y con la gente de ahí del dique. Esa gente que uno sí creció con ellos comiendo codito y espagueti. Entonces me gustaría saber cómo que el boli lo va a hacer. Así que boli, mira, yo te felicito por estar aquí, pero tú tienes que saber, boli, que en este partido habemos gente que sabemos hacer las cosas y estamos listos para conversar contigo cuando tú lo desees. No haga boli lo que hizo Robertico Sarcedo, que le dije que en ese municipio habíamos hombres con carácter que estábamos listos para luchar con él y que estábamos preparados para ayudarlo a hacer la mejor gestión que él pudiera tener en su corazón. Él realmente no ha buscado de nosotros el día que busque... Ah, pero vean acá. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ustedes son los dirigentes ahí que manejan todo. Ustedes son los dirigentes que conocen la base. Ustedes son los dirigentes que conocen la estructura. ¿Qué está pasando? Explíqueme eso. Háblenme duro ahí ahorita. Lo que pasa es que muchos, muchas dirigentes no entienden que su principal crecimiento es con lo que están ahí, con lo que encontraron ahí. Pero claro que sí. Entonces realmente a veces no lo entienden y tal vez por razones de tiempo o lo que sea no hacen esa parte. Por ejemplo, a Robertico Sarcedo yo le dije, yo estoy listo para ayudarte a hacer la mejor gestión. Hice un par de convocatorias para verlo a él. Sé las estrellas que él ha tenido, no hemos podido hablar. Pero en el momento que él entienda que tengamos que hablar, vamos a hablar. Y yo estoy listo porque si lo que él tiene en su corazón para los ciudadanos de allí es bueno, yo lo voy a respaldar. Sí, pero que no me hablen tampoco de ajetreo. Esto es parte mía. Yo lo digo con responsabilidad. Que no me hablen de ajetreo cuando ya hay una campaña política montada. Cuando ya tiene que caminar, cuando ya tiene que dar la mano a la base. Cuando tiene que andar por la base. No me hablen ya de que tú tienes demasiado ajetreo en plena campaña. Y más dirigentes fuertes como ustedes que tienen estructuras reales del partido. O sea, yo no soy perremeísta ni soy de ningún partido político. Yo labro el espacio todo en guardia de condición. Pero lo que yo veo, yo lo digo. Que no venga con eso tampoco. Bueno, pero también tú tienes que darle la oportunidad. Cada persona tiene su estrategia de cómo hacerlo. Ellos son figuras que han llegado lejos. Se han llegado a un punto. Podrán salir y llegar ahora de los que pueden estar seguros de que ya Santo Domingo Este tiene ciudadanos que saben ver, saben leer. Tienen conocimiento de cómo hacen las cosas. Y estamos listos para edificarlos y aplaudirlos cuando hagan las cosas correctas. Pero también estamos sumamente listos para decirles que no lo están haciendo bien. Si no lo estarían haciendo bien. ¿Y usted le dio un tour a Robertico por ahí? Por el cachón, por los cartones, por todo su lado. Bueno, cuando yo... Robertico Salcedo llegó allí a la circunstancia por primera vez. Yo me acerqué y le dije, tú tienes un 100% en mí. De aprobación, en este momento tú tienes un 100%. Ahora no te puedo decir que tienes 100% en mí. ¿No tienes 100%? No, ha ido rebajando. ¿Cómo en qué por ciento estás, Gilberto? Cuando llegó tenía un 100% para mí como persona. Ahora está en un 80%. ¿Es un 80%? Espero que se asesore y que siga frenando para que eso no siga bajando. Para que eso no siga bajando. Si bajas, se calienta ya. Él sabrá lo que te... Atención, boli, para cuando cruces también, que haga empatía con los verdaderos dirigentes. Porque esto no es que yo llegué y que la élite me mandó. Las bases son las bases. Las bases son las bases. Y si hoy el PRM está en el poder, es por esta gente que está el PRM está en el poder. Así es. Que apoyaron a Capi y a Espada, el presidente Abinadel. Y mira, que usted diría, Ariel, tú eres PRM está. No, yo no sé de ninguno. Pero yo lo estoy diciendo con responsabilidad. ¿Eh? Atención, Robertico. Atención, boli. ¿Cómo es bala? Eh... ¡Ebala! Vale. Yo, sí, realmente le digo a él... ¿Usted sabe que este programa es suyo? No, no, pero tú no... ¿Usted puede decir lo que usted quiera? No, no, pero tú no doy el programa. No, no, no. ¿Es verdad? No, no, no. Tú me extrañas del programa. No, porque usted... ¿Tú has cogido media hora para hablar del boli? No, media hora. Aquí se mencionó, no, no, no. Hilberto Cantana, el próximo... No, eso sí, eso sí. ¿Y me ha gustado? Eso sí, eso sí, no, no. Esto es una chelcha, señores. Nosotros traemos a Hilberto y hemos hablado del tema. Lo que pasa es que fue que él habló del tema del boli. Y había que darle ese tema. Pero usted ha vendido su propuesta y no puede decir que no. Estamos... Eh, rectifique ahí. Estamos en eso y de seguro que es así. Así que lo importante es seguir trabajando. Claro que sí. Con entusiasmo y motivado. Porque estamos listos que lo único que se parece a Dios es un hombre cuando sabe para dónde va. Diablo, repita esa. Repita esa ahí. Sí. Lo único que se parece a Dios es un hombre cuando sabe para dónde va. Oye, excelente. Excelente. Yo quiero que ustedes me den su apreciación también. Quiero escucharlo. La apreciación con relación, Ariel. Al tema que estamos hablando, que todo el que llega al partido también tiene que adaptarse a la base. No la base al que llega, sino el que llega tiene que adaptarse a la organización. Sí, sí, claro que sí, Ariel. El partido, en este caso, vamos a hablar de la más reciente llegada, que es del diputado Bolívar Valera. Disculpe que usted entiende que se ha mencionado mucho, pero... No, hombre. Gilberto tiene su brillo propio, él lo sabe. Llegan a nuestro partido, deben de ser empáticos. Porque son figuras que son reconocidas, pero dentro de nuestra organización, que existen ya cuadros políticos, personas que se han fajado y han luchado para que nosotros estemos en el lugar que estamos, ellos, a nosotros recibirlos, también deben recibirnos, acercarse, plantearnos propuestas y darse a conocer con nosotros, ser... Ya somos hermanos, somos amigos, somos compañeros. O sea que ya se haga un círculo de perremistas. Usted vino de otra organización, pero ya debe sentirse perremista. Tratar a los perremistas como compañeros. Y eso es lo que esperamos de todos aquellos que vengan, y que vengan, Gilberto, que vengan, Ariel. Todos los que vengan y vengan a sumar al PRM serán bienvenidos. Así es. Gilberto, una pregunta importante. ¿Qué de la circuncrición 2, cuál es el barrio que no ha ido, Gilberto? Al que no ha ido. Al que no ha ido. Yo creo que no existe. Gilberto ha ido a todos. No, pero es una pregunta. Porque hay diputados ahí que yo le... Candidato, yo le pregunto y no me dicen tres barrios. Pero usted ha ido a todos. ¿A cuál usted no ha ido? Hay que tener los ojos abiertos, porque en la noche construyeron uno y yo no he ido. Este hombre tiene salida. Sí, sí, sí. Este hombre tiene... Este hombre tiene salida. Pero mira, Ariel, escuchando a mi amigo y hermano Aquino, hombre, lo conocí, estoy emocionado de ser su amigo. Realmente tenemos la posibilidad de conversar y chichar. Pero Ariel y señor César Aquino y Teófilo de la Cruz Moncho. El país no está para relajo. El país no está para chelche. El país está para que los hombres, verdad que sí, que tengan una razón por la cual luchar, no desperdiciar. Yo no sé cuál es la razón que podrá tener cada individuo para de una vez por todas tomar decisiones correctas sobre tu país. A lo mejor tú lo harás por un hijo, por tu madre, por tu padre, por un amigo, por un negocio, por algo que tú tengas. Pero la razón que te mueva a ti a hacer lo que tengas que hacer para que tu país cada día tenga ciudadano mejor, tú no debes desperdiciar un segundo en hacerlo. Es decir, que yo invito a cada ciudadano, así como viene el boli, como vino Robertico Salcedo y como han venido otros que no han hecho reír. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti que Robertico Salcedo me ha hecho reír a mí muchísimas veces. ¿Y qué más se puede agradecer? Que una sonrisa. Y el boli también me ha hecho sonreír. Yo tengo más agradecido y yo agradezco eso. Pero realmente este país demanda de hacer cosas con carácter, con seriedad y con humildad. Porque en el país estamos montados todos. De la forma que el país esté bien, estaremos bien todos. Si está mal, estaremos mal todos. Es decir, que no hay forma de pellicar a este país por algún lado que no te duela a ti, a ti, a ti y a mí. Entonces, ese pellico tenemos que evitarlo. Claro. Hey, Roberto, usted vino muy filosófico. Yo lo estoy escuchando. Y de verdad, no. Uno hace esta entrevista, se siente así un poco agradable. Porque en realidad el aura de estas personas que buscan importantes posiciones, que yo quiero que ustedes lo vean, cada uno de ellos. Ellos andan buscando posiciones importantes para representar de verdad. Porque hay diputados por ahí que no legislan, porque no han sometido a un proyecto de ley. No fiscalizan porque no han fiscalizado a nadie. Ni representan porque nadie los ve. A Gilberto, lo verán después de diputados. ¿Usted se sentará ahí después de diputados, Gilberto? Mira, tú sabes cuánto va a un diputado. Y cuando tú sumas eso, en cuatro años, eso es mucho dinero. Este país no se lo puede regalar a cualquier persona. Ese es un dinero que hay que justificarlo en bienestar para la sociedad. Y los malos no serían ellos. Los malos serían los que permitan que eso siga sucediendo. Este país hay que respetarlo. Y estamos en un momento especial para que eso suceda. Porque tenemos el ejemplo de nuestro presidente, Luis Aminader, que está marcando con pauta que eso hay que hacer. En estos momentos, el PRM en Santo Domingo, ¿cómo está posicionado el PRM como organización política? Como te acababa de decir ahorita, el PRM es sumamente bien posicionado. O sea, porque una cosa es la imagen del presidente, pero otra cosa es la institución, el PRM como partido. ¿Cómo está el PRM como partido en Santo Domingo? Es lo que te digo, las cosas las hacen fuerte los ciudadanos. Y es que hay una movilización de soñadores del partido al revolucionario modelo. Y nadie está sentado. Todo el mundo está haciendo algo. Y cuando todo el mundo está haciendo algo, eso tiene un resultado. Porque si nadie está sentado, todo el mundo está produciendo. Entonces, eso en algún punto se junta el trabajo del señor Moncho Teófilo de la Cruz con el del señor César Aquino, con el mío, con el de Vertigo, con el de Manuel y con el otro. Y al fin y al cabo, todo ese trabajo que se viene realizando es para un mismo objetivo. Que es que Luis Aminader se mantenga en el poder. ¿Tú estás claro de eso? Claro. ¿Tú qué conoces Luis Aminader? Yo lo conozco. O sea, tengo años que no lo veo, pero yo sé quién es, sabe quién soy yo. Mire, le iba a decir algo ya en esta parte final para usted, porque vamos a ir a una pausa. Dígale a esa cámara, ¿por qué votar por Gilberto Santana? ¿Por qué votar por Moncho y por qué votar por Teófilo? César Aquino. César Aquino. Sí. Bueno, votar por Teófilo de la Cruz, Moncho, y por el señor César Aquino, y por Gilberto Santana. Me atrevo a hablar en nombre de ellos dos. Son dos ciudadanos que me honran. Y decirte que la gente debería votar, y estamos seguros que va a votar, por Gilberto Santana, a diputado primero, porque lo hemos orientado. Y ya los ciudadanos de allí saben leer y escribir, y están claros de lo que quieren. Entonces allí, en esa circunstancia, que es la que nos va a dar el espacio para nosotros ir a la Cámara de Diputados, saben y están conscientes que tienen al frente un hombre enamorado de ellos, con pasión, con amor, para representarlo de verdad como de ser. Pero por convicción, porque esos ciudadanos de allí se merecen ser bien representados. Y quien te habla, los representará hasta el último segundito de su vida, con orgullo y con dignidad. Espero que se hayan sentido bien en esta entrevista. Ustedes saben que esta es su casa. Cuando sean candidatos pueden venir aquí desinteresadamente. Muchísimas gracias. Gracias, Aquino, gracias. Gracias, Gilberto. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la parte final.